Si yo no trabajo el día a día, no le digo nada a mi familia. Yo tengo cinco niños, mi esposa y mi persona. No puedo dejar morir a los pelados de hambre ni a la mujer. Tengo que salir a acamellar, porque ni soy ni de aquí, soy de un pueblo. Nosotros no hemos recibido nada, no tenemos nada, tenemos los hijos, tenemos nietos. ¿Cómo hacemos nosotros para sobrevivir? Porque somos venezolanos y necesitamos trabajar para pagar al viento, para pagar servicios y para nuestra comida de pan de cada día. Y para hacer el plátano. El plátano. Limones y orones, papaya madura, plátano. Yuta y papá. El cilantro. El niño maduro con verde. Los pollo, papayú, los pollo